El 22 de abril es el Día Mundial de la Tierra. Este día se constituyó en 1970 después de que el senador Gaylord Nelson quisiera forzar la legislación ambiental en la Agenda Nacional de Estados Unidos. En 2050 vamos a necesitar los recursos de tres planetas tierra para poder hacer frente a toda la población que existirá según las estimaciones. Después de una pandemia global, las noticias parecen que se centran muchísimo en la guerra que estamos viviendo, la inflación cada vez más alta y la crisis energética y gasística. Sin embargo, no debemos olvidarnos de que también existe una crisis medioambiental. En este contexto son numerosas las empresas y compañías que ofrecen la opción de invertir en el planeta. De esta manera ofrecen productos para aquellos ahorradores que tengan un dinero que no estén utilizando o que no vayan a utilizar en los siguientes 12 meses de plazo y que en el momento en el que lo quieran recuperar lo harán con un porcentaje extra. De esta manera, mientras han tenido ese dinero invertido, han podido aportar y ayudar directamente un impacto positivo al medioambiente, la biodiversidad y la sociedad.